... Estamos con Cristina, la primera clasificada femenina en esta media maratón. ¿Qué tal se ha dado la carrera? Pues la verdad que muy bien, muy contenta porque el circuito ha sido muy favorable. Además me he encontrado muy bien y la entrada a Badajoz es muy buena, con mucha gente. ¿Y el tiempo qué tal se ha dado? Pues he hecho una hora 22, que para mí es mi marca personal, ya que estoy empezando en la larga distancia y no tenía una marca oficial. Lo había hecho en otras medias maratones que son menos favorables y que tenían un poco más de montaña. Este año quiero realizar el Campeonato de España de media maratón y esto era una especie de test para mí, entonces estoy contenta con la marca. La última que hiciste fue la de Cáceres, ¿verdad? No, la última media maratón que corrí fue el 29 de septiembre en Villanueva de la Serena. Y tenía un poco de asfalto y un poco de tierra y fue una especie de entrenamiento, tuve una serie de problemas estomacales y llegué con una hora 25. Bueno, pero la marca por lo que veo cada vez va menos. Sí, la verdad que me he propuesto intentar acercarme a la hora 20 en enero en el Campeonato de España y aunque no hago entrenamiento de mucha distancia porque aún así voy a seguir compitiendo en el cross, de momento quiero ir bajando poquito a poco y asegurando las marcas. ¿Y cuál ha sido el tramo que más te ha costado? Pues quizás el que tenga más pendiente en los primeros kilómetros, los cuatro primeros kilómetros, tiene mucha bajada. Eso hace que te puedas pasar de ritmo, te confíes y que luego lo pagues al final. Entonces quizás me ha costado eso, el sostenerme al principio. Y bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena, espero que continúes así. Muchas gracias. Estamos con Bruno. ¿Qué tal se ha dado la carrera? ¿El primer clasificado? Sí, sí, sí. Pero venían todas las ediciones que han sido ocurridas por unos ocho años, siete o ocho años. Y espero que tengan sido felices por algunas ediciones como segundo, tercero, yo de aquí primero y también otra más, que es tercera que gano también. Hoy aquí estoy muy contento, pero que ha pasado de una forma buena, que tengo también Extremadura, es el cuido extremeño. Ha ganado toda la carrera y espero que estoy realizando una fase muy buena de mi carrera en Extremadura y en Portugal. Hoy aquí a Federalista hizo también por la miña victoria hoy, por ganar mi maratón. A venir que estaba un tiempo un poco ameno, pero con sol estaba delicando porque está mucho frío en Portugal. Pero también por esta semana, dos, tres días ha chovido mucho en Portugal. Hoy aquí estaba muy calor, en diferencia de 10 grados, 8 grados, pero que los cuerpos no les llevan un choque. Y todo hoy aquí me recuerda un poco más, porque eran poderos adversarios y a venir que tenía uno, solo. Con todo el respeto por los adversarios que están presentes hoy aquí, a venir que podía ganar hoy a mi maratón. También conseguí atacar los 5 o 6 kilómetros, a venir que ha dado 50 o 60 metros pelo segundo. Ahí recogí siempre la carrera, controlado, pero que cuando ha llegado la meta volante, a venir que tenía 100 o 200 metros de distancia pelo segundo. Y ahí fue controlado, hasta aquí, a la meta en Badajoz. Y estoy muy contento por eso. ¿Ha sido tu mejor marca? No, no, fue el año pasado. La edición del año pasado, una hora 5.38. Pero con un atleta, Núñez Chances, de Bequila, de equipo de Bequila. Y ahí he escogido los dos, y fue una congencia muy partida. Y lo que me acuerdo aquí es una hora 5.38. Aquí los espectadores estaban nerviosos por si batías tu marca del año pasado. Sí, sí, pero que a venir que ha recorrido los 19, 20 kilómetros, que traía una hora 2, una hora 3. Ahí sí que le falta un kilómetro y medio, con lo más rápido y con la marca que tengo, porque soy rápido en la parte final. Pero que tengo que recuperar también, pero que tengo más carrera para adelante. Y para la semana que viene voy a hacer otra media maratón. Y para otra también tengo, pero imprevisto, tres media maratón entre cuatro. Y toda la semana una seguida otra. Pero que si quiere acabar el media maratón, en los podios, tengo que recuperar y no puedo excederme sin concorrencia. ¿Claro? Y ahí tú pega, aquí con el otro ritmo tú consigues, y que te recuerda lo primero. Y no voy a recatar más, pero que tengo que recuperar para las otras también. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu primer premio.